Qué frío que hace. El día de hoy vamos a ver todas las cosas que se vienen por aquí en Joaquín Art & Staff. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Como ya saben algunos, hay varias actividades que se vienen aquí en Joaquín Art & Staff. Y empezaremos con el Salón del Manga, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Peruano-Japonés, que resulta ser un evento bastante importante para este canal, o esta página también. Y es que por primera vez voy a estar como solista en este tipo de actividades, en estas ferias. Ya que la mayoría de veces he estado con Cachica, apoyando ahí, vendiendo el cómic de Cachica. Pero ahora tendré una mesa para mí solo y podrán ver más de mis ilustraciones, mis trabajitos por ahí. Y tengo muchas sorpresas para ustedes, así que vayan ese día. Bien, y estas son algunas cosillas que estaré ofreciendo ese día de la feria. Aquí tenemos algunas prints. Unas postales sobre los paisajes que he realizado. Y podrán encontrar muchas cosas más también. Y obviamente no solamente vayan por mí, ya que va a haber un montón de ilustradores, mangakas, historietistas, como quieran llamarlos, que van a estar presentes. Ofreciendo pues varios de sus productos. Que vayan, es el 23 de junio. Y adicionalmente, como ya les he dicho hace algunos días, ese mismo día, el 23 de junio, se va a lanzar al público el artbook de La Última Luz. ¡Yee! Así que podrán ir ahí a verlo también. Pero por ahora hay una preventa, desde ya hace algunos días hasta el 22 de junio, un día antes del Salón del Manga. Para que ustedes puedan adquirir este producto a un precio mucho menor que el original. Y además van a llegarse algunos premios y algunas sorpresitas. Recuerden que esto no es una estafa, no vayan a creer eso, yo me debo a mi público, no sé a ustedes. Y no traicionaría su confianza de esa manera. No pues. Y para que vean que no les estoy mintiendo, ya he traído aquí las prints, edición limitada. Que van a estar junto con el libro, si es que lo compran en la preventa. Está impreso en papel nacarado y solamente hay muy pocas de ellas. Así que no se lo pierdan. Y bueno, el libro aún no está por aquí, ya que recién ha sido enviado a la imprenta y va a estar listo ya en unos cuantos días. Para ese momento voy a hacer un pequeño video enseñándole las páginas, el contenido y para que vean que efectivamente es real. También hay que saber que la sustentación de tesis ya es un hecho inminente, ya se viene con todo. Pero estoy esperando a que me den una fecha exacta para poder hacer esta sustentación. Para cuando eso ocurra les estaré avisando en la página para que llenen un pequeño formulario si es que quieren asistir a ese evento. Que al final podría terminar siendo una especie de meet up también, para conocernos mejor. Y ahora también el asunto que mucha gente quizás se está preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando todo esto acabe? ¿No es que Joaquín Ardan Estaf va a cerrar ahí y se acabó? No, 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 no. Después de la sustentación planeo hacer una serie de charlas, conferencias sobre el libro. Si es que no pudieron asistir a la sustentación van a poder ir a alguna de estas charlas. Para que así la gente vaya conociendo un poco más a Luciana, ya que este proyecto realmente quisiera que se convierta en un videojuego. De todos modos, periódicamente voy a estar haciendo algunas ilustraciones de Luciana, de Miguel y de todo este universo. Pero para que no crean que aquí se acaban los proyectos, les anuncio que después de todo esto va a venir el proyecto Ashes From Sky. Que es una especie de rework, ya que había hecho un trabajo previo sobre esto. Pero va a venir en formato de novela, con algunas ilustraciones. Más adelante les voy a dar datos sobre esto, así que todavía no se desesperen. Tranquilos, tranquilos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Realmente les agradezco la acogida que ha tenido del anuncio del artbook de La Última Luz. Como les dije, es mi primera publicación, así que estoy bastante emocionado por esto. Y bueno, yo me despido. Conmigo será hasta la siguiente. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que van a aparecer por aquí. Y también van a estar en la descripción de abajo si están en YouTube o arriba si están en Facebook. Aparte, no se olviden de darle ver primero en Facebook y también la campanita en YouTube para que mis notificaciones les lleguen más fácilmente. Y recuerden siempre perseverar y seguir sus sueños. Chau chau.